¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras Y ahí sí vamos a continuar hoy con el final de temporada El final de esta... Séptima temporada La verdad es que me he jugado muchísimo Sexta o séptima temporada, no lo sé Estamos en el final de temporada, quizás el final de la serie No lo sé, va a depender de vosotros De lo que me digáis en comentarios Porque hoy hay tres opciones Ganamos la Premier Y por tanto cumplimos el objetivo de la serie Y se acaba Pero esa es la menos probable Esa es la menos probable Después hay otra opción que es ganar la Champions Y claro, ganar la Champions Seríamos el mejor equipo de Europa Y después finalizar sería ganar la Champions Y ahí tendríais que decidir vosotros Y hay una tercera opción que es que no haremos absolutamente nada Y que no me siga que va en la serie O que siga, claro Hay bastantes opciones, la verdad Hay bastantes opciones Y lo vamos a ir viendo todo en el día de hoy Ahora mismo, por mucho que todavía Matemáticamente, ponemos el campeonato de Liga El objetivo es acabar entre los cuatro primeros Esto es así Esto es así, ¿vale? El objetivo es acabar entre los cuatro primeros Porque United tiene cinco puntos más Con un partido menos Porque Tottenham tiene los mismos puntos Con un partido menos Porque Liverpool está solo a un punto Y porque Chelsea está a cinco puntos Pero tiene un partido menos también Así que, ahora mismo El objetivo es acabar entre los cuatro primeros Nos vamos a jugar la Premier también La Champions League Con un enfrentamiento contra el Nápoles Que... que a ver Que estamos... Estamos con un pie fuera Estamos con un pie fuera Porque perdimos 2-0 en San Paolo Resultado Que no se dio En la fase de grupo Si recordamos la fase de grupo Ganamos nosotros 0-2 en San Paolo En fin Ganamos 0-2 en San Paolo Y en casa empatamos 2-2 con el Nápoles En la fase de grupos De momento, en estos cuartos de final Hemos perdido 2-0 en San Paolo Y toca remontar ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé No lo sé De momento hay partido contra Chelsea, claro ¿Qué hago? ¿Saco los suplentes aquí? Es que si saco los suplentes aquí Y pierdo Chelsea se pone con 70 puntos Con un partido menos Además es que el Tottenham Podría meter más distancia El Liverpool con un partido menos También me tendría tan solo un punto Claro Es que se nos va la Champions Es que Ya no es solo Ya no es solo Que no vayamos a ganar la liga Sino que Igual no acabamos ni entre los 4 primeros Hay que ir con todo ahora Y hay que ir con todo después Y solo un milagro Puede hacer que ganemos uno de los 2 títulos Chelsea Salvo en Stamford Bridge Para comenzar hoy Con Straudi en portería Y con un empate a 2 Un empate a 2 Un empate a 2 Joder Pierde el United Pierde el United Pierde el Manchester United Gana el Tottenham Que obviamente 2 de ventaja Gana el Liverpool Que obviamente 1 de ventaja Si no me equivoco Y el United que pierde Y que sigue manteniendo Esos 5 de distancia Que teníamos Y yo con el Chelsea Pues sigo manteniendo Esa distancia que teníamos Ahora mismo de 5 puntos Vale Pues a ver Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Vamos a asegurar La participación En Champions O eso parece Porque quedan ya 5 jornadas A Chelsea Diría que le quedan 6 Y con este resultado Más o menos Pues hemos conseguido algo Isaac García Torres Nuestro portero Por favor Te necesitamos Ya Dime que llegas Al partido Llega 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 Y si llega Cero dudas Cero dudas De que tiene que jugar Cero dudas De que tiene que jugar Porque la diferencia De nivel entre él Y Straudi Es muy notable Pues con García Torres En portería Y con la única baja De Matías Fernández En el extremo derecho Nos vamos a enfrentar Al Nápoles Es un partido A vida o muerte Vendimos 2 a 0 En San Paolo Así que necesitamos Marcar 3 goles Necesitamos ganar Por 3 a 0 Al Nápoles Para pasar de ronda O ganar por 2 a 0 Y conseguir eliminar Los entrenantes Es muy difícil Es muy difícil Lo que necesitamos Pero por equipo No es imposible Es que no es imposible Ni mucho menos Es que tenemos Mejor equipo que el Nápoles Pero Hay factores Ajenos a nuestra persona Que hacen que De vez en cuando Pues no se den los resultados Que se deberían dar El Nápoles ¿Qué decir del Nápoles? Pues es que podemos Mirar la plantilla del Nápoles Y vamos a ver Que son mejores que el Nápoles Pero Esto es que Ya demostramos en fase de grupos Que éramos mejores que el Nápoles Y aunque así Perdimos en este partido De cuartos Aquí vemos el once del Nápoles Somos mejores que el Nápoles Es simple Es muy simple 84-85-85 Y el nuestro 89-87-89 Es muy simple Somos mejores que el Nápoles Es muy simple Pero Oye Pues no se dan No se dan los resultados No se dieron en la ida Y ahora en la vuelta Pues tiene que ocurrir un milagro Porque no nos vale Ganar por diferencia de dos De dos goles Si el Nápoles marca Tampoco nos vale Por diferencia de uno Evidentemente Y Eso nos vale Por diferencia de tres O por un 2-0 Y una victoria En penaltis Es prácticamente imposible Pero vamos a partir Contra el Nápoles en casa Y hemos estado cerca Hemos estado muy cerca 2-0 Al término de los 90 minutos Y el Nápoles ha marcado La prórroga Lo hemos tenido 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 Tío Quedamos fuera de la Champions Nos elimina el Nápoles Injusto La verdad Bastante injusto Sobre todo Porque es que Para mi no tiene sentido Esto tío Un equipo al que Superamos claramente Las fases de grupos Si sumas las fases de grupos Es un global De 4-2 Aquí hemos acabado Con un global De 3-2 A favor del Nápoles Marcando la prórroga Pues esto es lo que hay Fuera de la Champions Sin opciones en Liga Porque seamos realistas Matemáticamente sí Pero realmente No tenemos opciones De ganar Esa Liga Vamos a acabar Con la temporada De Blanco Temporada Bueno Temporada en Blanco No Ganamos La Carabao Cup Ganamos Ganamos la Carabao Cup Temporada Casi en Blanco Casi en Blanco Victoria en la Carabao Cup En nuestra segunda temporada En Premier Si no me equivoco Y claro Es una segunda temporada En Premier Que ya me deja preguntas No Me deja Me deja muchas dudas Me deja muchas dudas Sobre todo Porque Tenemos mejor equipo Que Varios equipos Contra los que hemos perdido puntos O contra los que hemos perdido partidos Y no ganamos Y no ganamos Una temporada más Nos va a hacer ganar Es que yo no tengo claro Que una temporada más Nos vaya a hacer ganar Mira Newcastle Uno de los que nos tocó Los huevos en la ida Con ese empate Ganamos Haciendo un gol de Archimaldi Y lo dicho Claro Dentro de una temporada Vamos a tener un equipo mejor Si Tenemos ya un equipo mejor Que muchos equipos De esta Premier League Si No ganamos esos partidos Si Los vamos a ganar Con una temporada más Pues A mi la respuesta Que se me viene Es un no A mi lo que se me viene A la cabeza Pues es un no Es un no Vamos a seguir siendo mejores Y vamos a seguir sin ganar Entonces claro En esta situación Yo os lanzo a la pregunta ¿Queréis una temporada más De esta serie? Yo sinceramente La serie por mi La dejaba aquí Sé que no hemos cumplido El objetivo Sé que no hemos ganado La Premier Sé que tampoco vamos a ganar La Champions Pero para mi La serie debería acabar aquí Y debería acabar aquí Por lo que digo Es que si ahora mismo Tenemos un mejor equipo Y no ganamos Porque la temporada que viene Si vamos a ganar No Es la pregunta que me hago Si no ganamos ahora ¿Por qué si la temporada La próxima temporada? Pues eso es lo que Quiero que me digáis En comentarios Seguramente Después de subir a este vídeo Os dejo una encuesta Y en esa encuesta Voy a negociar ya esta venta Porque puede ser Que tengamos una temporada más En esa encuesta Os pondré dos opciones Una opción que será Acabar la serie Y otra opción que será Pues seguir Seguir una temporada más Al menos Pero yo por mi lo dejaba aquí Yo por mi lo dejaba aquí Bueno quedan cuatro partidos Para cerrar la Premier Aún podemos conseguir Doce puntos Somos Todavía matemáticamente Podemos ser campeones Pero claro Tenemos al Liverpool Un punto Al Tottenham a tres Y al Manchester United a siete Manchester United a siete Con doce en juego Tiene toda la pinta Que United va a ser campeón Y si no se United va a ser el Liverpool Lo va a ser Tottenham No vamos a ser nosotros A ver si a nosotros Nos quedan cuatro partidos Creo que son cuatro partidos Que podemos ganar los cuatro Y bueno pues Al menos vamos a Intentar cerrar La clasificación para Champions Para que en caso de que tengamos Una temporada más Pues hacer ahí Lo que podamos Partidos con los Southampton En casa De hecho Es que vamos a ver Los cuatro partidos Son Southampton Bueno Este de Tottenham Ojo Tottenham Watford y Wolves Bueno Pues comenzamos Contro de Southampton Estamos con todo Evidentemente Y ojo Se partieron de la Tottenham Que puede ser un peligro Fue la Ligolagre En el lateral derecho Por sanción de Simansky Y El Southampton El Southampton Se ha propuesto Tocando El Southampton Es ese equipo Que me sacó Un empate en la ida Junto con el Newcastle ¿No? ¿Me equivoco? No, no me equivoco No hemos sido capaces De ganar al Southampton Me parece increíble Southampton Equipo que está luchando Por la permanencia Equipo que está luchando Por la permanencia Y al que no he podido ganar En ninguno de los dos partidos Me parece increíble Me parece increíble Y lo que más increíble Me parece Es que si el Chelsea gana Se pone dos puntos Y me tengo que enfrentar Al Southampton todavía Espérate que no acabe quinto Espérate que no acabe quinto Espérate que no acabe quinto Con el Southampton Tocando los huevos Espérate que no acabe quinto Con el Southampton Tocando los huevos Me acuerdo para la venta Venga Mauricio Algo le pido Tira Tira, tira Había dicho Que no iba a negociar nada Pero es que Tiene toda la pinta De que va a haber una temporada más Porque vosotros vais a querer Que haya una temporada más Yo por mí Dejaba la serie aquí Os digo la verdad Pero Pero dejaré A vuestra elección Lo dejaré a vuestra elección Y ya veremos Que ocurre Voy a Me gustó Me decís que entrena Los titulares Los titulares Están todos ya Con más 85 de media No voy a seguir entrenando Estos jugadores No voy a seguir entrenando Estos jugadores Porque si estos jugadores No ganan No es porque no tengan media No ganan Porque al juego No le dará ganas Esto tenedlo clarísimo No, no, no No busquéis más explicaciones Porque no las hay Si no ganamos Al Southampton Con este equipo Porque al juego No le da la ganas De que gane el partido No hay más No hay más que eso A ver Cómo se complica esto Cómo queda Chelsea No sé contra el que jugará Chelsea Pero Pero se nos ha complicado esto No ha jugado No ha jugado nadie El jugador random Que quiere hablar del salario Mira, el jugador random No me tocan los huevos No, me tocan los huevos Vale Somos buenos Y no sé qué ¿Ves alguna esperanza? Bueno La esperanza ¿La esperanza de qué? De clasificarnos para la Champions Porque lo que es la liga ya Olvídate Y más después El empate con los dos tantos Si ya ganan los dos tantos Seguía siendo imposible Con un empate Con un empate ya Es que Olvídate Han subido de media Algunos jugadores Veo que ha subido Simansky Veo que ha subido López Ha subido Lee Ha subido White Y ahí nos quedamos No, han subido Los cuatro jugadores Creo Que no está mal No está nada mal Partido contra Tottenham En casa En Moor Lane Contra Tottenham Que está ahí segundo Y le metemos Tres al Tottenham Ay Esporch 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 Es verdad Esporch ¿Qué estás haciendo? Echensky gana su partido Y esporch no sé qué hace Tío Empatamos con el Sozanto Y ahora de repente ganamos Al Tottenham Tres a cero Tres a cero Tres a cero No, no, no No es que hayamos ganado Uno a cero Dos a uno No, 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 no Tres a cero Tres a cero En fin Con 80 puntos Todavía no pasa nada Porque Chelsea Tiene tres partidos Por jugar Nueve en juego Y está solo a cinco Todavía no hay nada decidido Con esta victoria Me ha puesto por delante De Tottenham También estamos por delante El Liverpool Pero tenemos un partido más Ojo a eso Y tenemos a Manchester United A seis puntos Vale Manchester United A seis puntos Con un partido menos Para tener opciones De ganar la liga Para ganar la liga Mejor dicho Necesitaríamos Ganar los dos partidos Que nos quedan Y que United Pierda los tres Que le quedan Cosa que no va a ocurrir El United Con un punto Con un punto Es campeón Respecto a mí Si sería campeón Pero el Liverpool Y el Tottenham Todavía tendría opciones Vale pues Mira Joder random Que no me calientes la cabeza Que donde vas Con 43 de media Que salario Ni que mierdas Que salario Ni que mierdas Tío Fecha límite De convocatoria Soy seleccionado Portugués No sé cuándo Soy seleccionado Portugués No me acuerdo No sabía que era seleccionado Portugués Pues Pues vale Pues Hola queridos amigos Soy seleccionado Portugués ¿Cómo vais a confiado Para meternos en la huelga O Europa League? A ver El objetivo de la Champions Pero el objetivo de la Champions Dependemos de nosotros Vemos para clasificarnos Para la Champions Nos vamos a ganar Solo Estos dos partidos Que quedan Ganando las dos últimas jornadas Somos equipo de Champions Pase lo que pase En el resto De encuentros De esta premio Watford primero Wolves después Sigo yendo con los titulares Evidentemente Y no sé A la espera de ver Contra quién juegan estos Y por qué tengo yo Un partido más No lo sé Tenemos a Un Tottenham Chelsea Mira muy interesante Un Manchester City Manchester United Muy interesante también Y un Bournemouth Liverpool Vemos por ahí Ya la siguiente jornada United se enfrenta a Watford Y ahí Si pierde contra el City Será campeón En ese partido Contra el Watford También hay un Liverpool Chelsea Un Manchester City Tottenham Vale 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 Que todavía los equipos De arriba Les quedan partidos gordos A mí ya no A mí ya quedan dos partidos fáciles A priori Pero los equipos de arriba Todavía le quedan partidos gordos Así que por ahí podemos aprovechar Y podemos Asegurar la segunda posición Quizás Vamos a Para el partido contra el Watford Claro a ver Aquí hablamos de partidos Fáciles Difíciles Después escuchar los que les preguntan Biéns Quince ¿Cuándo es difícil? ¿Cuándo es difícil? No lo sé No sé si este era fácil o difícil Pero hemos ganado al Watford Con el de Ricardo López Ha ganado el Chelsea al Toteján, lo que aleja al Toteján Y nos deja Nos deja bien Nos deja bien situados Con 83 puntos ya el Manchester United Pues el Manchester United No es campeón todavía No, no es campeón todavía El Liverpool todavía puede sumar 89 puntos El Liverpool todavía puede sumar 89 puntos Pero el City, el United con un punto que sume será campeón Bueno, pues eso El United va a ser campeón de liga No sé quién será el campeón de Champions, ya lo veremos No creo que sea el Nápoles Me extrañaría muchísimo como sea el Nápoles el campeón de Champions La verdad, eso es que el Nápoles no tenía que haber pasado esa eliminatoria Pero Lamentablemente, no ha pasado Esto del Mundial con Portugal, no me estoy enterando de nada ¿De cuándo soy yo seleccionado de Portugal? ¿Qué hago con la selección de Portugal? Si yo no he cogido selecciones en toda la serie, tío Tengo que decir que este es el primer vídeo que grabo Después de venir de vacaciones Y Y no tengo ni idea de De por qué soy seleccionado portugués Bueno, partida contra los Wolves Los Wolviños En la última jornada de la Premier League Nos jugamos ¿Qué nos jugamos? Pues nos jugamos ser segundos Porque el Liverpool ha ganado sus partidos, eh Si el Liverpool ha ganado los dos partidos, tío Se podría ganar la mierda del Liga Joder, tenía partidos difíciles, eh Bueno, el del Vermouth no Pero el Chelsea le ha metido cuatro a Chelsea, eh Le ha metido cuatro a Chelsea Ha vuelto a perder el Tottenham Que puede perder esa cuarta posición en la última jornada Bueno, nosotros ya tenemos asegurada la Champions Que algo es algo Y nos jugamos en esta última jornada Ser segundos o terceros No podemos ser cuartos Vale, por ahí, por la zona europea Pues Chelsea 78 Everton 78 Arsenal 75 Eh, 77, perdón 75 para el Manchester City Que ahora mismo está fuera de posiciones europeas Pero podría entrar Incluso podría acabar quinto Dependiendo de lo que ocurra en el resto del partido El Liverpool se enfrenta fuera de casa en el Stoke Así que vamos a ser terceros Casi con total seguridad Casi con total seguridad Hacemos terceros Después Eh, Tottenham y Chelsea Se están jugando a esa plaza Everton Tottenham Hay un Everton Tottenham Sexto contra cuarto Y de eso se puede aprovechar el Chelsea Para colarse en Champions ¿Y qué más? Pues, poco más, ¿no? Arsenal se enfrenta a Watford Así que probablemente gane Y asegure su plaza en Europa League al menos Y no sé si el City podría aprovechar Ahí la derrota del Everton Quizá O O no sé La derrota del Everton Podría aprovechar el City En el partido contra el Tottenham Y el United que ya es campeón, ¿no? El United ya es campeón Por la zona baja Ni lo voy a mirar No me apetece Vamos al último partido de esta Premier League Nos enfrentamos a Oswald Inus Del Nuno Espíritu Santo En la última jornada de esta Premier League Una Premier League que ha sido decepcionante En mi opinión Ha sido una Premier League decepcionante Ojo que el Everton ha ganado al Tottenham Y puede que el Tottenham haya quedado fuera de la Champions Sánchez ha marcado gol También Chris Wals Enesunal Para Oswald Inus Para los Wolves Y... Y ahora me vamos a poner lo de la selección No, no, no No quiero selección, tío Quítame la selección Renuncio Adiós a la selección portuguesa No sé por qué la he seleccionado es portugués Acaba la Premier League Y acabamos en tercera posición con 86 puntos ¿Cuántos sumamos la temporada pasada? Pues no sé si eso se puede mirar aquí Bien, sí Eso se puede mirar aquí, ¿no? Bueno, acabamos cuartos No, los puntos no vienen aquí Bueno, no sé con cuántos puntos acabamos la temporada pasada Pero... Esta temporada acabamos en... Tercera posición Hemos perdido menos partidos La pasada temporada perdimos 13 Esta temporada hemos perdido 9 Cierto que hemos empatado 12 La anterior solo 5 En victorias Esta temporada 40 La anterior 33 También hemos jugado más partidos Eso hay que tenerlo en cuenta Hemos encajado 5 goles más En 10 partidos más Y en cuanto a goles a favor 103 por 139 de esta temporada Creo que ha estado mejor Posición en Liga Pues terceros Hemos sido mejor en Liga Hemos ganado la Carabao Cup Y la pasada temporada Caímos en 16 De Europa League Esta temporada Hemos caído en cuartos De Champions Una caída Discutible Una caída discutible En esos cuartos de final De la Champions League Pues con esto acaba la temporada Con el Salford Ahora solo me queda saber Si me van a echar o no Lo digo muy en serio Me queda saber si me van a echar o no Porque si me van a echar Pues claro Si me echan la serie Acaba aquí Si me echan la serie Acaba aquí Estamos ahora mismo En 57 de valoración de manager No hemos cumplido Los objetivos de la directiva Que también los objetivos Eran una fumada tremenda Porque los objetivos Eran ganar la Premier Ganar el FA Cup Ganar la Champions Los objetivos eran una fumada Importante Y no los hemos cumplido Tampoco hemos cumplido Los objetivos de Cantera Ni de nada Así que no sé No sé si me van a echar o no La verdad Tendría gracia que me echasen Tendría mucha gracia Ojo que al final El Everton se ha metido en Champions No ha ganado el Chelsea Su partido No ha ganado el Chelsea Su partido De hecho estaba pensando No, el Chelsea capaz De haberse quedado Incluso fuera de Europa No, no, no se ha quedado Fuera de Europa Ha empatado La última jornada de Chelsea Pero si hubiese perdido Ese partido A ver el Chelsea Lo tenemos que traer por aquí Ha empatado contra el Newcastle A ver, se ha aprovechado Una oportunidad tremenda Habiendo ganado El Chelsea Habría sido cuarto Habría sido cuarto Y se habría metido en Champions Al final El Everton en Champions Arsenal Tottenham Chelsea En Europa League Y Manchester City Fuera de Europa Bueno, eso Dependiendo de los campeones de Copa Tottenham Chelsea Vale Tottenham Chelsea Aquí va a ganar uno de los arriba Y la Carabao Kappa La ha ganado yo Pues sí El City está fuera de Europa El City acaba fuera de Europa Por abajo Descienden Fulham Nottingham Forest Y West Bromwich Albion Y el Southampton Equipo que me ha sacado Cuatro puntos En esta liga Que acaba el Primero El primer equipo que se mantiene Es el primer equipo que se mantiene El Southampton Equipo que me ha quitado Cuatro puntos En esta Premier League Acabamos a nueve En el Manchester United Y vamos sumando Vamos sumando Dos del Southampton Cuatro del Southampton Otros dos del Newcastle Ya son seis puntos Y otros tres puntos Que seguro que lo podemos sacar De algún partido de mierda Por ahí Que no hayamos ganado Esta derrota contra el Arsenal Por ejemplo Empate de casa contra el Everton Es que solo De partidos de mierda Os acabo de sacar Seis puntos Os acabo de sacar Seis puntos De partidos Contra el Southampton Y Newcastle Dos equipos Que Newcastle En mitad de tabla Y el Southampton El primero Por la cola Que se ha mantenido En fin Con esto Con esto Con esto Con esto Vamos a dejar El episodio de hoy Lo que voy a hacer Antes de enseñaros Las estadísticas De la temporada Y todo eso Voy a ver si me hecha Porque estaría muy bien Saber si me hecha o no Para saber si la serie Puede continuar Bueno Pero no tienen el puesto Así que Vamos a echar un ojo A esas estadísticas Finales de temporada Y bueno Pues nada Pues Se acabó la temporada Así que os pondré la encuesta Para ver si queréis Una temporada más O si dejamos O si dejamos la serie Aquí Vamos a ir viendo Por jugador Siempre Y después veremos Los mejores Los que más han jugado Máximos goleadores Asistentes Y todo eso Como ya sabemos Siempre En fin Temporada Que bueno Temporada decepcionante Temporada decepcionante Porque teníamos equipo Para ganar todo Teníamos equipo Para ganar todo Y por circunstancias Del juego Pues no hemos ganado todo Pero es que Esa circunstancias A esa gente Esa es nuestra persona Es que el equipo Que tenemos Es para ganar todo Y Si no hemos ganado todo Pues Pues no sé Yo no puedo explicar Por qué Aquí tenemos a los que más han jugado Todos titulares Evidentemente Hernández Lee Guay Ricardo López Chris Wals De poco 51 ya Uno de los suplentes Que es González Miranda Pero que ha jugado Bastantes minutos En cuanto a los goles Matías Fernández Siendo el máximo goleador Del equipo Pero El gol ha estado Bastante repartido Como veis Hay muchos jugadores Con más de 10 goles 6 jugadores Con más de 10 goles Tenemos a Chris Wals Que ha marcado 17 González Miranda 16 15 para White 14 Arche Martin 10 Ricardo López En cuanto a las asistencias También dos jugadores Que destacan Roberto Hernández Y Connor White Que hace dobles figuras De hecho Es el único jugador Con dobles figuras El único jugador Del equipo con dobles figuras Es Connor White Con 15 goles Y 13 asistencias Después de las asistencias Después de White Se cae Ya hasta 5 Con Wals Romagna Y Lee Por último Las porterías a 0 20 para Roberto Hernández 19 Bueno Las porterías a 0 Tampoco sé muy bien Cómo las cuentan No nos vamos a engañar Bueno Con esto Acaba la temporada Los números Los hemos visto antes Pero vamos a ver ahora Un poco más en profundidad Y los números de esta temporada Son los siguientes Cuántos de finales de la Champions Quinta ronda en FA Cup Campeones en la Carabao Cup Terceros de Liga Con 86 puntos Y vemos ahí los números 61 partidos jugados 40 victorias 12 empates Y 9 derrotas 139 goles a favor 47 goles en contra Y los mayores traspasos La Fuerte Vereta Vendido por 50 Y Iván Fernández Fichado por 90 millones De euros Y en de Leo Messi Algo más que comentar Pues en principio No podemos ver La clasificación de Premier Como ha acabado Con 86 puntos En tercera posición Una Premier Que se nos ha ido Por 9 puntos 9 puntos Que si te pones a mirar Son 8 empates 4 derrotas 3 empates No han tenido ningún sentido Alguno más habrá habido Algún empate más De estos de mierda Habrá habido durante la temporada Aunque ahora no lo recordemos Y algún resultado Que bueno Un 0-3 contra el Che Que ha acabado el séptimo Una derrota contra el Arsenal Que ha acabado el quinto Otra derrota contra el City Es que al final Hemos perdido contra el Chelsea Es que ojo Es que son 4 derrotas Pero hemos perdido contra el Arsenal Chelsea City Y el otro no sé Contra quién ha sido Pero hemos perdido Contra equipos del Big Six ¿Vale? Pero no hemos acabado No hemos perdido contra los mejores La otra derrota es contra el United 4 derrotas, eh Una contra el campeón Y después es contra el quinto El séptimo y el octavo Son las otras 3 derrotas De la temporada Claro, es que así Así es muy difícil, tío Así es muy difícil No hemos perdido contra el Liverpool No hemos perdido contra el Everton Que ha acabado cuarto No hemos perdido tampoco Contra el Tottenham Que ha acabado sexto Pero ha estado toda la temporada arriba Eh, es una pena Es una pena Es una pena Pero así se ha dado, ¿no? Así se ha dado Y después hemos tenido empates Contra equipos que ha acabado La zona alta Hemos empatado Lo acabamos de ver por aquí No, hemos empatado contra el Arsenal Hemos empatado contra el Liverpool Hemos empatado también contra el Everton Que al final ha acabado cuarto Eh, pero también hemos empatado contra el Southampton dos veces Hemos empatado contra el Newcastle Y son partidos Son puntos que al final nos han costado Esta liga En fin Eh, no sé Eh, seguramente vais a votar Que tengamos una temporada más Para intentar ganar la Premier Ya de una vez por todas Pero, eh, es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Fuimos cuartos Ahora hemos ido terceros No sé si el siguiente paso es ser segundos No sé cuál es el siguiente paso Que nos va a proponer el juego No sé Qué nos va a permitir el juego Porque al final esto Va a depender de lo que nos permite hacer el juego Nos ponemos a mirar plantillas Si queréis Y ya hemos visto antes la nuestra ¿No? La nuestra era 89 89, 89, 88 Ahora mismo, eh 89, 89, 88 Ahora mismo nuestra plantilla Mira la de United Y es mejor la nuestra Mira la de City Y es mejor la nuestra Mira la de Liverpool Y es mejor la nuestra Mira la de Everton Y es mejor la nuestra Mira la de Chelsea Y es mejor la nuestra Mira la de Arsenal Y es mejor la nuestra Mira la del Tottenham Y es mejor la nuestra Mira la del Nápoles Que nos ha eliminado En la Champions No sé quién habrá ganado la Champions La verdad es que me da igual Y es mejor la nuestra Al final es que Pues no, yo no he terminado Yo al menos no he terminado de entender Que no hayamos ganado la Premier No he terminado de entender Que no hayamos ganado la Premier O que nos hayan eliminado En la Moles a las Champions Pero Las cosas se han dado así Y así Os las cuento Espero Que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta temporada Y de vosotros Dependerá que este sea el final De esta temporada O el final De esta serie Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Tendréis una encuesta Pues este vídeo Lo subiera a las 7 Así que a las 9 O así Tendréis esta encuesta En una publicación ¿Vale? En la pestaña de comunidad Si está desde el móvil Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós